Hola, ¿qué tal? Yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain. Bienvenidos, bienvenidas, alumnos, alumnas, una vez más al que es vuestro canal para aprender español. Hoy vamos a ver vocabulario C1. ¿Estás preparando el C1? Es el vídeo ideal para ti. Pero, ¿eres una persona como yo? Que yo aprendo inglés y no me conformo con comunicarme únicamente, quiero hacerlo con precisión, con eficiencia, quiero tener un buen vocabulario, pues tenemos que saber palabras avanzadas. De eso va hoy la cosa. Además, además, a pesar de que son palabras avanzadas, lo bueno es que vamos a hablar de ausencia o presencia. Es decir, que son palabras que podemos utilizar en no pocos contextos, podemos utilizar a menudo. No estamos hablando de las partes de una televisión, ¿verdad? Sería un vocabulario muy avanzado, pero un vocabulario inútil. No estamos hablando de las partes de una motocicleta. Sería un vocabulario muy avanzado, si quieres saberlo, pues está bien, pero no sería un vocabulario que podrías emplear muy a menudo. Así que, bueno, yo creo que ya va siendo hora de que empecemos. Vamos al lío. La capacidad de un ser para estar en muchos lugares al mismo tiempo es omnipresencia. Esta es una facultad que tienen los dioses o las diosas. Muchas religiones, pueden estar en muchos lugares a la vez. Pero, en sentido figurado, también podemos hablar de una persona que está en todos los sitios. Obviamente, no físicamente, porque es imposible. Pero hace tantas cosas a la vez, está en tantos lugares al cabo del día, que hablamos de una omnipresencia. Por ejemplo, Rafa Nadal, el tenista español, es una omnipresencia en la cancha, en el campo de tenis, está en todos los sitios, contrarresta todas las pelotas que le tiran. Fijaos, ahora que estamos hablando de presencia y de trabajo, ¿cómo diríamos en español la ausencia de alguien de manera repetida en el trabajo? ¿Conocéis la palabra? No, ¿verdad? Claro, por eso estáis viendo este vídeo. Hablamos de absentismo. La persona que no va a trabajar es un absentista laboral. Hablamos de absentismo. ¿Quiere decir esto que solo podemos emplear absentismo cuando cuando hablamos del trabajo? No, ¿vale? Las personas que no van al colegio son absentistas a la universidad o al instituto. Las personas que no van a un club, porque, yo que sé, por lo que sea, son absentistas. Hablamos, por lo tanto, de personas que no van a un lugar. Si hablamos del concepto, en lugar de personas, hablamos de absentismo. Bueno, dos términos cultos, que si estáis haciendo el examen del DELE, a lo mejor podéis encontrar el momento, la oportunidad para escribirlo, para decirlo, y que, por supuesto, pues van a ser considerados como palabras avanzadas, con lo cual, pues, vuestro examen va a salir mucho mejor. Cuando las personas son maradonas, cuando las personas o cosas, también pueden ser cosas, llegan en gran número, se dirigen en gran número a una dirección, estamos hablando entonces de afluencia. La manifestación en contra del gobierno israelí por bombardear al pueblo palestino tuvo mucha afluencia. Es decir, esto es que acudió mucha gente, mucha gente estuvo en esa manifestación. Mucha gente protestó en contra del bombardeo, porque hubo afluencia. Pero si llegan, qué sé yo, plátanos, naranjas, preservativos, pelotas, juguetes, a un lugar, hay afluencia de esos objetos también. Es una, un concepto que podemos utilizarlo con personas o podemos utilizarlo con cosas. No obstante, es más común utilizarlo con personas. Es un término que podéis encontrar fácilmente, podéis leer fácilmente cuando tenéis un diario, ¿verdad?, y veis, bueno, pues, noticias del mundo internacional o no internacional. Afluencia, mucha gente va, mucha gente está o se dirige a un lugar o, en lugar de gente, cosas. Si esas personas, ahora bien, gracias motos por ese ruido tan maravilloso, seamos más precisos todavía, si cabe. Si es posible, porque estamos siendo muy precisos. Hay una palabra exactamente igual que afluencia que usamos cuando hablamos de gente, de personas que van a un espectáculo. Un partido de fútbol, un partido de tenis, a ver a Rafa Nadal, o un concierto, a ver a Alejandro Sanz. Si te gusta Alejandro Sanz, el cantante español, pues en ese caso, en ese caso, ¿hay afluencia de personas? Sí, pero hay una palabra que se adhiere más al contexto del espectáculo, y esa palabra es concurrencia. Concurrencia. En el concierto había una abundante concurrencia de mujeres, había muchas mujeres viendo ese espectáculo. Normalmente, si es Alejandro Sanz, pues suele atraer más al público femenino, lo cual está bien, ¿no? Bueno, pues eso, que quede clarito, clarinete. ¿Creíais que este nivel de especialidad en las palabras no iba a ir a más? ¿Os equivocáis? ¿Con quién os creéis que estáis tratando? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, aquí hay nivel. Porque vamos a ver ahora, un concepto que quiere decir ir a un lugar, pero generalmente este lugar va a ser un juicio. ¿Qué os parece? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo se dice eso? Comparecencia. Comparecencia. Los testigos han comparecido ante el juez para decir lo que han visto en la escena del crimen. Hablamos de comparecencia. Tenemos un verbo para esto que es también comparecer. Comparecer es ir al juicio, ir a testificar, o bien como un testigo, o bien como la persona a la que están defendiendo en el juicio, o bien lo que está claro es que estás obligado a comparecer, estás obligado a ir a ese juicio. Compareces y eres comparecencia, la persona que va al juicio. Oye, una cosa, hablamos, hablábamos de concurrencia para las personas que van a un lugar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en lugar de centrarnos, poner el foco en las personas, lo ponemos en el lugar? Ahí os he pillado, ¿eh? Esta no la esperabais. Bueno, pues es concurrido. Un lugar al que siempre va la gente es concurrido. Al lado de mi casa hay un bar que es fetén. Delicioso. Y además no es caro. ¿Qué creéis que pasa en el bar? Pues que es concurrido. Todo el mundo va. Siempre hay algún lugar o lugares en la ciudad que son concurridos. Allá donde haya monumentos, por ejemplo, pues hablamos de lugares concurridos. La torre infiel en París es concurrida. Los metros son lugares concurridos. La estatua de la libertad en Nueva York es concurrida. Fijaos, porque avisé. Son palabras especializadas, son palabras técnicas, son palabras avanzadas, pero son palabras que se pueden usar a menudo, ¿vale? Esto, este es el vocabulario que os interesa y en el que os tenéis que enfocar, en el que os tenéis que centrar. Un vocabulario que es avanzado, pero que, además, vais a tener oportunidades de sobra para utilizar. No nos interesa saber, pues, a no ser que trabajemos o nos interese mucho el tema, ¿no? Pero no nos interesa saber, por ejemplo, cómo se llaman las distintas piezas musicales o cosas, movimientos que hace un guitarrista con la guitarra, no. Pero sí nos interesa saber cómo hablar de presencia o de ausencia en vocabulario avanzado, porque es un vocabulario que vamos a poder usar. El VAR es concurrido, he dicho antes, el VAR es concurrido. Pero, ¿qué pasa? Hablábamos de comparecencia, de concurrencia, pero fijaos qué matiz más extraordinario. Yo quiero decir ahora que alguien va a un lugar, pero que va siempre, o que va con regularidad. ¿Cómo diría eso? Decimos que es un o una asiduo, asidua. Si vas siempre a un mismo lugar, eres un asiduo de ese lugar. Eres un asiduo de ese bar, es un asiduo de ese parque, es un asiduo del centro comercial. Va siempre, va con mucha regularidad, va con frecuencia, va casi todos los días, es un asiduo. Pero podríamos hablar de lo contrario, ¿no? Si no vas de forma asidua, entonces irás de forma esporádica. Cuidado, no decimos que alguien sea esporádico, que alguien es esporádico. Pero su frecuencia sí es esporádica. Voy de manera esporádica a Londres, voy de vez en cuando, voy cada dos, tres años. Si digo que voy de forma esporádica durante el año, es que voy dos, tres veces al año. Pero no soy un asiduo de un lugar, no voy con mucha frecuencia si voy de forma esporádica. De forma esporádica es de cuando en cuando, de vez en vez, de vez en cuando. Tres formas de indicar una frecuencia no regular. Más conceptos extraordinarios para que tengáis una lengua extraordinaria. La finalidad de aprender una lengua es comunicarse, sí, de acuerdo. No estás obligado a saber este tipo de palabras, sí, de acuerdo. Pero tal vez eres una persona a la que le gusta hablar bien, como a mí, a mí me gusta hablar bien. En mi lengua y en la lengua extranjera, que aprendo, que en este caso es inglés. Aunque creo que voy a empezar a estudiar otra lengua pronto, ¿sabes? Tengo aquí ese gusanillo, me ha picado el gusanillo, quiero aprender otra lengua. Probablemente será una lengua que viene del latín, ¿vale? Latina, francés, portugués, italiano, no sé bien, bien. Continuamos con el vocabulario. Y ahora quiero hablaros de la palabra, quiero hablaros de la palabra encubierto. Una persona que es, que es encubierta, o está encubierta, es que está en un lugar pero nadie sabe que está allí, o lo está secretamente. 007, un agente secreto es encubierto. Está en un lugar, pero digamos que está oculto, o su identidad está oculta. A veces, también, hablábamos de las protestas, manifestaciones, a veces, dentro de los manifestantes, de las personas que protestan, hay policías encubiertos. Son policías que visten de paisano y que los manifestantes creen que son otros manifestantes. En este caso estaríamos hablando de una persona encubierta, una persona cuya identidad no quiere mostrar. Acabemos con dos verbos, dos verbos relacionados con la ausencia y la presencia. Presentarse es el primero, nos presentamos y no estamos hablando de... fijaos que es... bueno, podría ser presentarme, hablar de mí, ya lo hice en un vídeo hace poco, si estáis ahora en la página, o vais a la página de Spanish from Spain, dentro de los últimos cuatro o cinco vídeos hay uno para hablar de... para presentarse. Pero presentarse tiene otro significado y es ir a un lugar, porque estás obligado o porque tienes una cita. Presentarse. Me presenté en comisaría porque me llamaron, habían encontrado algo que yo denuncié que había perdido. O me presenté en el instituto el primer día de clase, o en la universidad. Me presenté en la universidad para arreglar unos papeles, es decir, fuiste. Fuiste a ese lugar y estuviste allí. Eso es presentarse, es ir, acudir, sencillamente. Es otra manera. Probablemente conocéis otros verbos como ir, estar, pero son verbos muy generales. Este verbo da más caché a vuestra lengua. Que queréis utilizar estar, ir, asistir, podéis utilizar el verbo que queráis. Yo simplemente os doy más, un léxico más rico para que vuestro español sea más rico también. Y el otro verbo es el contrario, si nos personamos en un lugar también podemos ausentarnos. El verbo, también pronominal, es ausentarse. Ayer me ausenté del trabajo porque tenía que llevar unos documentos a Hacienda. El alumno se ausentó durante media hora porque no se encontraba bien. Le dolía la cabeza, le dolía el estómago, tuvo que ir al baño, se ausentó. Ausentarse es no ir a un lugar cuando tienes que ir, o también durante un tiempo determinado tener que marcharte, ¿vale? Es el tiempo en el que no estás, estás ausente. Una persona ausente no está. Y ausentarse sería el verbo. Chipole, chipole, chipole. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Yo creo que son palabras que podéis usar en muchas situaciones, en muchos contextos. Si es un examen, si estáis haciendo un examen, es que es casi, es muy fácil que puedes utilizar una de estas palabras. Así que, bueno, es un vocabulario, no es esencial, porque no es necesario saberlo, pero en un examen del DL de un C1 o de un C2, pues va a hacer que digáis palabras y que mostréis un nivel acorde con el nivel del examen, en concordancia con el nivel del examen. Yo os he enseñado estas palabras, os las he explicado, y ahora vosotros, si sois tan amables de darle al like, compartir, suscribiros, o dejar algún comentario, pues os estaré eternamente agradecido. Lo que no va a dejar de ocurrir, es que os quiero un montón. Hagáis lo que hagáis, os quiero un montón, la vida puede ser maravillosa, y que tengáis una semana estupenda. Nos vemos pronto, la semana que viene, el jueves. Muchos besos. Adiós.